Continuamos con nuestro paseo por la historia del arte y hoy visitaremos la civilización egipcia. Concretamente vamos a viajar hasta el Museo del Cairo, donde vamos a conocer al faraón Miquelinos y su esposa, o también llamada la Triada de Miquelinos. Para comenzar iniciaremos una catalogación de la obra. Estamos ante la Triada de Miquelinos. Es una escultura del periodo antiguo, o también conocido como el Imperio Antiguo. El material en que se ha realizado es un material noble, un material duro, más concretamente la piedra de Diorita. También decir que es una obra que tiene función religiosa y a la vez funeraria, ¿de acuerdo? Pertenece justamente a la estatuaria de tipo real. Y otras obras que podemos encontrar en este Imperio Antiguo, en este periodo del arte egipcio, pues es el príncipe Rafote y su esposa Nofre. Para continuar y describir la obra, haremos una descripción artística de todas y cada una de las características que tiene nuestro protagonista de hoy. En primer lugar, decir que es una escultura de bulto redondo. Sin embargo, está exenta, adosada la pared y a la vez es una obra tipo relieve. Como podéis observar, el faraón aparece adosado, pero sin embargo encontramos como hay relieve en cada una de las esquinas. El faraón en el centro, la diosa Atos en una de las esquinas y el gnomo, el gnomo de Gineápolis, ¿de acuerdo? Otra de las características que podemos encontrar en esta obra es esa tensión física, muscular e incluso espiritual, alejada de todo ser humano, que era lo que querían conseguir los faraones en la civilización egipcia. Una serie de convencionalismo, como por ejemplo ese canon compositivo, conocido como canon de los 18 puños. Para que una escultura fuera perfecta, debía medir 18 puños. No importaba que fuera más bajito, que fuera más alto, no importaba la belleza física, daba igual. Pero debía medir esos 18 puños, puños cerrados, desde la cabeza hasta los pies. Es una obra bastante arcaica, es ruda, es tosca. Sin embargo, su pulido, como podéis observar, ha sido muy bien trabajado. Sigue también la ley de la simetría y la ley de la frontalidad. Como podemos observar, tiene los brazos pegados al cuerpo y su nuca mira hacia adelante, hacia este infinito, buscando la eternidad, que era lo que los faraones en Egipto buscaban y para ello vivían. El pie, como podéis observar, adelanta el pie izquierdo siempre. ¿Qué significa? Pues es el movimiento. Pero no solo ese movimiento en sí del ser humano, sino ese movimiento hacia el infinito, hacia ese más allá. No solo lo hace el faraón, sino que también la diosa Ator, pues hay un pequeño tipo de movimiento en su pie izquierdo. En cuanto a los ropajes, pues es muy típico y característico a la hora de representar la escultura egipcia. Es que los faraones aparezcan con el torso desnudo y vestidos con una falda corta llamada Shinti, normalmente deslizada, mostrando su anatomía, ese torso desnudo. Las mujeres, por el contrario, aparecen con un vestido que se inicia a partir del cuello y llega hasta los tobillos. Como podéis observar, en el tobillo se ve la finalización de ese vestido, que se pega a su cuerpo dejando mostrar su belleza anatómica. El faraón Miquerino viene ataviado, como veis, con la corona del Alto Egipto y con la barba ceremonial, que es otro de los atributos que nos dicen que es un faraón. Bueno, otra de las características bastante significativas es la jerarquización. Miquerino aparece mucho más alto en un lugar, pues casi tocando ese cielo muy cercano a Ra y nos deja entender que es una persona con mayor influencia, es el faraón. Aunque, bueno, no deja de ser importante la postura y la posición, tanto de la diosa como del gnomo, ¿de acuerdo? Bueno, hay una serie de características para concluir esta obra y es el análisis de la obra. Recordad que cuando hablamos de análisis de la obra, tenemos que pensar en aquellas características que son típicas de esa escultura egipcia, pero no aparecen en la obra. Mira, en el caso de la triada, pues tenemos una característica y es a la hora de los escultores egipcios ponerse a realizar esculturas, normalmente las caracterizaban por el color de la piel. Los faraones solían aparecer muy bronceados, mientras que las mujeres solían aparecer, pues, con una testalidad muy blanca, ya que ellas, pues, no salían tanto a la caza o a la batalla como lo hacían los hombres. En conclusión, y para terminar, decir que la obra tiene una serie de antecedentes, bueno, existen varias versiones, podría estar el antecedente de la obra de la escultura egipcia, quizás en la escultura prehistórica, aquellas Venus Paleolítica, porque servían como devoción, aunque no existen muchas teorías sobre esta, pero sí hay una gran influencia de la escultura egipcia en el próximo arte que vamos a conocer, que es el arte griego, ya que estas esculturas van a influenciar en el primer periodo de la escultura arcaica de Grecia, como son los purós y las corés. Y como contexto histórico, esta obra la vamos a encontrar en esa civilización mágica del antiguo Egipto o egipcio, donde ese río era el que concluía la vida de las personas, tanto la vida de los muertos, se enterraban en la margen izquierda del río y vivían en la otra margen del río, y era una vida que además estaba, pues, un poco llevada a cabo por las normas del faraón y por las normas de los sacerdotes. Bueno, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el maravilloso Egipto en el próximo vídeo.